Hola, mi nombre es Damien. Soy de los Estados Unidos y tengo cuatro personas en mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo. En esta presentación, yo voy a explicar mi personalidad, porque tengo una personalidad muy interesante y un poco cómico. También. Me gustan todos los animales, pero el gato es mi animal favorito, y los perros y tortugas son número dos. Yo tengo un gato que se llama Bobo. Él es muy simpático, pero él es muy perezoso. Y tengo una tortuga también. Él se llama Bo, pero Bo es muy pequeño y un poco antipático. Y en este momento, tengo un otro gato que se llama Sr. Moo. Pero él no es mi gato, y él es en mi casa solamente un más semana. En mis clases, yo trabajo mucho, porque quiero una nota buena. Y cuando tengo un examen, yo estudio mucho antes del examen. Después de la escuela, voy a mi casa. Y en mi casa, yo termino todo de mi tarea y estudio un poco más. Tengo buenas notas en todas de mis clases, porque yo estudio mucho. Es muy bueno. En la escuela, yo ayudo a los diferentes estudiantes, y yo ayudo a otras personas afuera de la escuela también. Pero la mayoría de las personas son amigos. Los personas en la ciudad son amigos de mi padre o mi madre. Yo ayudo a las personas que necesitan ayuda, porque es simpático. Soy muy curioso, porque me gusta aprender más que yo sé. Pero yo quiero investigar también, porque me gustan las películas de horror. Y en las películas, las personas investigan mucho. Mi gato y yo somos similar, porque él es muy curioso, pero él no es valiente. Él tiene mucho miedo todo el tiempo. En mi casa, con mis amigos, o en mis clases, yo soy muy cómico. Muchas personas ríen, porque tengo muchos buenos chistes. Pero tengo muchos malos chistes también, porque no soy perfecto, pero soy muy cerca. Mi familia es un poco serio, y mi hermano no es muy cómico. Pero ellos les gustan mis chistes buenos. Ellos son... En conclusión, soy cómico, curioso, me gustan animales, y porque ayuda a otras personas, soy un poco simpático. También. Esta es mi personalidad. Yo soy una buena persona, y soy muy inteligente. Gracias para escuchar mi presentación de mí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.